la semana del 23 al 27 de septiembre de 2024, lo que marcará el ritmo de Wall Street. Hola, soy Isabel Peláez y te doy la bienvenida a Trading de Alto Nivel. A continuación te daré a conocer algunos eventos importantes que influyen en los mercados financieros. Esta semana los mercados financieros estarán atentos a una serie de indicadores clave que podrían influir en el comportamiento de las acciones en la bolsa de Nueva York. Aquí te presentamos los más importantes para que tengas una visión clara de qué esperar y cómo podrían mover el mercado. El lunes 23 de septiembre se publicará el Índice de Gerentes de Compras Manufacturero. También se darán a conocer el Índice de Gerentes de Compras compuesto de Standard & Poor's Global y el Índice de Gerentes de Compras de Servicios, todos a las 9 y 45 de la mañana. El martes 24 de septiembre a las 9 de la mañana se anunciarán los precios de vivienda del Índice de Composite 20 de Standard & Poor's y los precios de vivienda del Índice de Case-Shiller 20, ambos correspondientes al mes de julio. A las 10 de la mañana conoceremos la confianza del consumidor de The Conference Board. El miércoles 25 de septiembre a las 10 de la mañana se publicarán las ventas de viviendas nuevas correspondientes al mes de agosto. También se dará a conocer el mismo dato de forma mensual. A las 10 y media de la mañana se revelarán los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. El jueves 26 de septiembre comenzará con varios informes a las 8 y 30 de la mañana. Se informará sobre las renovaciones de los subsidios por desempleo, los pedidos de bienes duraderos subyacentes, los gastos de consumo personal subyacentes del segundo trimestre y los pedidos de bienes duraderos del mes de agosto. También se presentarán los datos del Producto Interno Bruto del segundo trimestre y el Índice de Precios de Bienes y Servicios Incluidos en el Producto Interno Bruto, ambos trimestrales. Además, se comunicarán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. A las 9 y 20 se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, realice declaraciones, seguido por el miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, John Williams, a las 9 y 25. A las 10 de la mañana se publicarán las ventas de viviendas pendientes del mes de agosto. Luego, a las 10 y media de la mañana, el vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, dará declaraciones y a las 11 y 15 de la mañana la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comparecerá. A la 1 de la tarde se llevará a cabo una subasta de deuda a 7 años, conocida como T-Note, y se reanudarán las declaraciones de Barr y las de Neil Kashkari, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto. Para concluir la jornada, a las 4 y media de la tarde, se publicará el balance de la Reserva Federal. El viernes, 27 de septiembre, se informará sobre los precios del gasto en consumo personal subyacente, tanto anuales como mensuales, a las 8 y 30 de la mañana. También se presentará el índice de precios del gasto en consumo personal anual y mensual del mes de agosto, así como los inventarios de los minoristas, excluyendo automóviles. A las 10 de la mañana se conocerán las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, junto con las previsiones de inflación a 5 años, y las expectativas del consumidor, todas correspondientes a septiembre. Finalmente, a las 10 y media de la mañana, se dará a conocer el índice GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta para el tercer trimestre. Con este calendario tan cargado de datos, los mercados estarán en constante análisis para interpretar cada informe y ajustar sus posiciones. Así que, prepárate para una semana de potenciales movimientos importantes en Wall Street. Un abrazo, soy Isabel Peláez, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta pronto.